La remodelación del Parque Omar por 35 millones de dólares ha disparado las alarmas, de hecho ya hay gente que está firmando en una página web, van más de 2.000 firmas, se oponen por diversas razones. Vamos a tocar el tema inmediatamente con el arquitecto Álvaro Uribe, él es urbanista también, ha estado con nosotros anteriormente acá en NEX y queremos conocer, sorprendiendo, don Álvaro, ¿esta es una idea descabellada realmente lo que estamos viendo o tiene algo de sentido? Mire, cualquier cosa que tenga que ver con la mejora del espacio público tiene bastante sentido, esta es una ciudad que tiene una carencia seria de espacio público y el Parque Omar es uno de los principales recursos que tenemos en términos de área recreativa disponible para la ciudadanía y de alta calidad. Tal vez el conflicto principal tenga que ver con esas iniciativas que no se inscriben en un esfuerzo que sí se está haciendo a nivel nacional que es, por ejemplo, el asunto de la descentralización municipal que el municipio es el custodio del espacio público, debiera serlo. O sea, esta es una iniciativa aislada del municipio. Y no tendría por qué serlo, porque esta es una iniciativa que sale de la presidencia en un momento en el que la descentralización municipal es un hecho y no es un proyecto de este gobierno, sino es un proyecto nacional. O sea, el alcalde de Blandón en este caso no tiene absolutamente nada que ver, ¿desconoce lo que se puede hacer ahí entonces? Yo no sé si lo desconoce, pero esta no es una iniciativa que salió del municipio. En un momento en el que el municipio está tomando realmente las riendas de la planificación, que es algo que se necesita hacer en toda la ciudad, pero en San Francisco en particular esto coincide con un plan de ordenamiento que está haciendo el municipio ya y que es el primero que hace para la ciudad. Ahora después saca licitación el resto del distrito, pero el plan de ordenamiento de San Francisco está ocurriendo ya. Ya se han hecho varios talleres, ya se ha consultado a la colectividad, se ha estado discutiendo qué tipo de arreglos deben hacerse para que ese corregimiento funcione mejor, porque ha recibido muchísimas inversiones que lo tienen en problemas en términos de funcionamiento. Pero se va a reducir la huella de verdor, creo que así le dicen. Ya el tema del diseño a mí realmente me tiene sin cuidado en este momento. Me parece que el principio que tenemos que observar es el que si estamos haciendo un proceso de descentralización y si estamos haciendo un plan de ordenamiento territorial precisamente para ese corregimiento, que tiene que abarcar eventualmente toda el área metropolitana, ¿por qué no inscribimos cualquier esfuerzo desde el gobierno, desde el Estado, en función de eso que ya se está haciendo a nivel municipal? Eso sería lo primero. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, que si también uno de los proyectos importantes a nivel de área metropolitana es resolver los conflictos del transporte colectivo. Es decir, resolver los conflictos que ha producido la utilización de automóviles particulares para resolver el problema del transporte colectivo y que eso no lo puede resolver. O sea, mejor sistema de metro, mejor sistema de metrobús. Nosotros podríamos mantener, efectivamente, desanimar el uso del automóvil. Es una de las cosas más importantes que tenemos que conseguir. Y eso se logra a través de una dotación mejor de transporte colectivo y una mejor conexión a través de espacios públicos. ¿Y eso será posible aquí en Panamá? Claro, perfectamente posible. ¿Se ha hecho controlados? Perfectamente posible. Por el Parque Omar debe pasar la línea 5 del metro, por ejemplo. Sí. Eso lo podemos hacer más rápido. Si en realidad se necesita ir resolviendo conflictos serios de funcionamiento de la ciudad. Si hay tales niveles de congestión automovilística que están impidiendo que la ciudad funcione y si eso se convierte en un argumento para usar menos el carro, entonces no creemos tantos estacionamientos que sigan trayendo carros a estos lugares. Más bien, podríamos conectar ese parque en muchas otras formas que no fueran exclusivamente del automóvil. Darle más espacio al transporte colectivo y mejor calidad de aceras, por ejemplo, y gastar una parte de esa plata en mejorar todo el contexto en el que el parque está, de manera que pueda ser accesible desde Carrasquilla y sea accesible desde distintos barrios de la ciudad. Usted me dice que lo que menos le preocupa en este momento es el diseño que pueda tener esta reestructuración. Que de hecho eso es lo que más le preocupa a la gente en este momento, sobre todo por el costo de 35 millones de dólares, que piensan realmente hay que meterle esa cantidad de dinero al parque Omar para maquillarlo un poco, porque realmente no es que esté... Yo creo que hay mucho temor principalmente... Hay mucho temor principalmente por el asunto de estar pavimentando más espacio. Cuando tenemos tanta carencia de espacio abierto, seguir pavimentando cosas que tenemos ya tal vez no sea una buena idea. Y el otro problema que hay es esa noción que ha surgido por ahí de tener comercio. Nosotros tenemos, en la vía Porras, alrededor del parque se pueden hacer todos los espacios comerciales que uno quiera y conectarlos de manera adecuada al parque por diferentes entradas, si se prefiere eso. El comercio no tiene que estar dentro del parque, no necesariamente. El parque puede seguir siendo un parque. Si fuera un parque que está ubicado en una localidad remota, donde no hay nada alrededor, quizás tendría justificación. Pero con todo esto que tenemos alrededor, el área comercial sobre todo... Y además que podemos tener un diseño urbano de mejor calidad con un espacio de este tamaño que tenga consecuencias sobre todo el contexto que lo enmarca. Y eso también es una función de un parque, que transforma el área que hay alrededor. Y un parque de estas dimensiones puede ser mucho más poroso, si quieren, con los vecindarios que tiene, contiguos, y tener conexiones más adecuadas a pie o en bicicleta, si quieren, mejor protegidas. Y hacerlo más accesible para la gente que camina. Ya para finalizar, generalmente este tipo de proyectos se consulta con la comunidad, se lleva a... Es mejor, ya eso se sabe que es mejor y hay unas leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial. La ley 6 de 2006 estipula con bastante claridad que cada uno de estos proyectos de planificación debe ser consultado y esa consulta ciudadana está bien definida en qué término se da. Entonces, eso también facilita que la gente se sienta parte, no solamente de esos bienes colectivos como los parques, sino que defienda los proyectos porque los interioriza, los hace propios. Ahora... Así que consultar con la gente nunca es mala idea. Nunca es mala idea. Entre más consulto menos me equivoco, dicen. Y además es más democrático. Por supuesto. Ya ahora sí, mi última pregunta es, ¿35 millones de dólares usted como urbanista, que sabe cuáles son las necesidades que tiene esta ciudad, ¿justifica ese gasto el parque o más? Mire, para concentrarlo en un solo lugar me parece que no. Yo creo, por eso me parece mucho más útil tener un efecto que se disperse un poco más en el ambiente del parque y no concentrar esa inversión en el parque. Como le digo, mejorar el espacio público alrededor, que pueda tener mejores conexiones con el resto del barrio, que dé gusto caminar por ahí para llegar allá y que permita un proceso que de todas maneras se está haciendo y ahí es donde convergen el transporte colectivo y el municipio, que es la producción de espacio público para la gente que camina, que es la mayor parte de la gente que tenemos y que... Porque el automóvil particular ha recibido muchísimos subsidios. El transporte colectivo no, necesitamos... Y el transporte colectivo es lo que la gente más usa. Entonces, afuera de democráticos, el urbanismo también debe democratizarse y la descentralización y el transporte colectivo, especialmente con el metro, están logrando justamente ese efecto que es el que le da más calidad de vida a todo el mundo. Bueno, ojalá podamos ver pronto esa línea 5 que pase frente al parque o mar. Vamos a hacerlo más rápido. A ver, don Álvaro Uribe, muchas gracias por la visita, por sus opiniones y sus recomendaciones también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!